Oración Metafísica para la Sanación Te invito a realizar una respiración profunda y en disposición para conectar con la Fuente Divina. Hoy comienza la sanación de mi cuerpo, mente y espíritu. Hoy me perdono y me libero de las decisiones que tomé sin olvidar ninguna. Sé que no soy culpable de nada, no pude ni supe actuar de otro modo en esos momentos. Perdono a todas las personas por las que sentí algún enojo. Las acepto, las libero y me libero del rencor para siempre. Sé que ellas me muestran las sombras a sanar. Cancelo definitivamente el pasado en el presente para liberar mi futuro. Dejo de juzgarme y juzgar a los demás para siempre. Entrego ahora mismo todo el dolor, miedos, ira y enfermedad a Ti, Fuente Universal y Divina, para comenzar a sanarme definitivamente. Merezco disfrutar del amor de mis seres queridos. Merezco saber amarme, aceptarme y honrarme. Padre, Madre, Tú estás en mí y yo en Ti. Por Tu poder divino y Tu amor dentro de mí, decido sanar mi cuerpo, mi mente y mi alma. Abro mi corazón a Tu amor purísimo que me envuelve en su luz, radiante, revitalizando cada célula de mi organismo. Anhelo sanarme de todo corazón, para luego guiar a su sanación a los demás y cumplir así con mi misión y comunicación de amor en esta vida. Por el poder de tres veces tres, libero, transmuto, sello en luz. Gracias Dios, gracias Universo, porque sé que ya me has escuchado. Hecho está, hecho está, hecho es.